Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Vamos a... antes de comenzar, más bien, antes de comenzar, deciros que muchísimas gracias, daros las gracias por el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los leaks y los comentarios. Se agradece muchísimo, ¿vale? Ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información, mi canal de Twitch, mis redes sociales y todas esas mierdas. Y antes de empezar con lo del tema de los campeones, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sino que con estos campeones las probabilidades de ganar aumentan, ¿vale? ¿Por qué? Porque están muy rotos en el meta actual. Podéis utilizar a otros campeones, pero bueno, estos 5 están ahora en la tier S y están bastante rotos. En comparativa con otros ADCs o con otros bots, más bien, porque en estos ADCs he metido algún bot que es como, ¿qué cojones hace este personaje aquí? Haciendo como de ADC, pero bueno, ya sabéis que en la línea de bot ya se suele jugar ADC y support, pero hay muchísimas veces que se juegan 2 APs o cosas por el estilo, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar con el primer campeón, que es Kellen, ¿vale? Es una campeona bastante, bastante rota, siempre ha estado rota, ¿vale? Es el típico campeón que suelo recomendar a aquellas personas que han empezado a jugar ADC, ya más o menos saben jugar ADC y entonces les recomiendo a Kellen. Como primer campeón, a lo mejor no, porque tienes que estar atentos al tema de las trampas, usar bien la red, usar bien la ulti cuando tienes que usarla, lanzar buenas coups y tal, pero es un personaje bastante fácil de utilizar, ¿vale? Con un poco conocimiento del juego que tengáis, se os hace muy fácil jugar con Kellen y por eso mismo lo recomendé. Recomiendo a Kellen porque es de los ADCs con más alcance, ¿vale? Desde el nivel 1, porque Tristana, por ejemplo, sí que tiene que ir escalando, ¿no? Hasta ya que no es ni un X nivel, más o menos, no tiene tanto alcance. Pero Kellen desde el nivel 1 tiene muchísimo alcance, así que cuando te toque contra un bot que pokea mucho o demás, Kellen es perfecta porque tiene mucho rango de distancia, ¿vale? De básico y eso le ayuda a poder farmear y las gitear sin casi ningún problema, ¿vale? Y más si tienes un support que te apoya mucho. Ya claro, si tienes un support que más o menos te cura, te pones curas y tal, apenas sufres en línea, ¿no? En fase de líneas. Luego, quieras que no, tiene bastante, bastante daño la cabrona porque parece una tontería, pero el daño que hace es acojonante. Luego tiene una pasiva que es disparar a la cabeza. Ya sabéis que si os metís en las hierbas, digamos que le llega antes la acumulación de disparar a la cabeza y entonces como que se nota bastante. Es como cuando tú pones una trampa con Kellen, se la comen y pegas un básico, ¿no? Pues imaginaos dos, una pasiva más un básico de lo de la trampa, que es como lo de la pasiva, más a lo mejor un básico de la red junto con la Q. Fulminas. Para ser un ADC, digamos que se puede decir que tiene burst, ¿vale? Es de los pocos ADCs, junto con a lo mejor Tristana y algún que otro ADC, que tiene mucho burst. Como te combas a lo mejor una trampa, básico E, básico Q y ¡pum! En un momento te hace la barra plas y si no te mata te deja casi muerto, ¿vale? O te hace gastar algún summoner. Y todo esto a distancia, es lo que me gusta de Kellen, ¿vale? Siempre a distancia. El tema de las trampas las puedes poner de manera, digamos, estratégica, ¿no? Para que se las coman o no, para joderles incluso el propio las hit, porque muchas veces por culpa de las trampas no te dejan la hitar del todo bien. Y sobre todo tiene muy buena sinergia con todo el support que tenga muchos CC, 3, por ejemplo, Blitz y demás. ¿Y por qué? Porque evidentemente como ellos tienen CC y Kellen topene trampas y tiene una raid que encima ralentiza también y tal. Y además que va bastante, bastante bien con todos estos campeones. Pero bueno, pasando al segundo ADC y más roto, bueno, al segundo ADC, estos 5 personajes que os digo están en el AS más, ¿vale? Sí que van en orden de win rate, por así decirlo, ¿no? Dependiendo de el máximo de partidas jugadas con esos campeones. Pero bueno, en segundo lugar estaría AS, ¿vale? AS en el meta actual, hasta el Varch anterior estaba en el top 1, ahora está en el top 2, pero vamos, está ahí, ahí está, si no, en el 1 o en el 2. Esta sigue estando bastante rota, ¿vale? Digamos que es la puta metralleta humana, ¿vale? Yo lo decía con Kogmao, pero Kogmao mola más cuando vas con Lulu o vas con un campeón que te aumenta la velocidad de ataque o cosas por el estilo, ¿no? Y ahí ya se nota bastante, pero sí que es verdad que Kase, aunque no tenga un support, que, bueno, si tiene una Lulu o personajes así, pues mejor, ¿no? Una AS, una Yana, por ejemplo. Pero es un personaje que luego termina reventando a lo bestia, ¿vale? En fase linear la agitea bien y no sufre mucho gracias a sus W, no gasta mucho mana y puedes ir, además de pokear, farmear a la par, ¿vale? Porque una buena W puedes agitar algún minion que sepa ir suelto y a la par dar al campeón. Digamos que son muchas flechas las que lanzan y tienen mucho área, tienen mucho rango, ¿no? Por así decirlo. Luego el tema de las acumulaciones de la Q, ¿no? Digamos que cuando llevas X acumulaciones de básicos y tal, activas la Q y empiezas a tirar una de flechas que flipas. Y luego ya es el tema del CC que tiene ya de por sí. El personaje en sí, sus flechas ralentizan. Llega un momento en el que te empieza a meter básico, 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 te ralentiza tanto y pega tan rápido que llega un momento en el que es que no puedes hacer nada. Te intentas mover, vas hacia ella y se intenta japar. Y cuando te intentas japar te empiezas a seguir. Y es como a la mierda, tomar por culo y te mueres. Luego lo bueno que tiene es que la E la gente lo subestima, pero es una habilidad increíble. Yo creo que es una de estas habilidades que está muy subestimada, que es lo de lanzar al pajarito, a los cojones y dar visión. La puedes tirar en cualquier lado del mapa, ¿vale? Que crees que se está haciendo dragón, das visión. Que crees que se está haciendo heraldo o dragón, das visión. Parece una tontería, pero ayuda bastante eso. Sobre todo a la hora de tirar también ultis, ¿no? Porque así sabes más o menos dónde está el enemigo si tú estás muy lejos y tiras una buena ulti. Lo bueno de la ulti es que da un campeón, le stunea y le jodes bastísimo. Por eso mismo Asse está muy, muy rota. Porque Asse sí que la putada que tiene Asse es que no es como Kidling, que tiene una E, o como Tristana, que tiene un salto, o como Lucian, que tiene también la E, que es un dash. Asse no tiene nada para escapar. Digamos que no tiene ningún tipo de dash, ni de salto, ni pollas de vinagre. Así que lo que le pasa a Asse es eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo compensa con el bestial CC que tiene. Así que bueno, digamos que si sabes con Asse, yo os aconsejo saber jugar más o menos a la hora de pokear. Digamos que, sobre todo, saber cómo moverte, ¿no? Cómo ir dando básico y moverte, básico y moverte, básico y moverte. Y cuándo ir hacia atrás y cuándo ir hacia adelante, ¿vale? Porque mucha gente veo con Asse que va muy hacia adelante y al final le pillan. Si te pillan con Asse, estás jodido. Pero bueno, para eso tienes la ulti, stuneas y sigues jodiendo. Pero bueno, ya sabéis que la ulti, cuanto más recorrido termine recorriendo, pues mayor es el stun. Si es a quemarropa, se nota, pero bueno, se le va rápido el stun. Vamos ahora con un bot, ¿vale? No es ADC, ¿vale? Es Lux. Sí, Lux. Y no es coña, ¿vale? Lo he metido dentro de los mejores ADCs. Pero, ¿por qué? Porque Lux bot, haciendo el rol de ADC, bueno, APC en todo caso, renta bastante. Renta muchísimo, tiene muchísimo pokeo, no sufra a la hora del agitear. No es difícil, además, agitar con ella. Tiene un escudo que es la hostia, ¿vale? Ya no está el bug del triple escudo, ¿vale? Porque había un bug que, bueno, tú tenías a lo mejor... Ya sabéis que la W de Lux da un escudo que va y vuelve. Y entonces te da dos escudos. Pues había un bug con Lux que si tú dabas el escudo justo al final de la habilidad, hacía como doble efecto y entonces te daban tres escudos. Una de ida y dos de vuelta. O dos de ida y una de vuelta, no me acuerdo. Pero era como que te daba triple escudo y estaba bastante bien. Era un bug que estaba muy roto. Pero bueno, aún así, Lux tiene un win rate de la hostia en body, no es coña. Sí que es verdad que tienes que ir con un support que más o menos tenga muy buena sinergia con Lux. Bueno, gana, por ejemplo. Pero no, en todo caso, cualquier otro support que tenga sinergia con Lux. Pero lo que le pasa a Lux es el boost que tiene, ¿vale? Sí que a lo mejor dices, ya, pero no es ADC, no es un tirador, no te está pokeando, no tal, ¿vale? Sí puede pokear con el tema de la A y la Q. Pero es que lo bueno de Lux es el... Tú vas formando con Lux y de repente, como pillas con un stun de la Q, luego le tiras la A y la ulti, le revientas, le metes todo el boost. Y si tienes un support que más o menos hace lo mismo que tú, o te ayuda a hacer eso, o imaginaos que va y yo que sé. Con un Nautilus. Nautilus pía con su Q. Pa, da un básico stunado. Tú tiras tu Q con Lux y ya vuelves a stunarle. Entonces ya le tiras todo el combo y Nautilus lo sigue dando a los días. Eliminas a ese campeón. Luego el contrabanqueo es muy bueno también por el tema del escudo y de la propia Q o la E que ralentiza, ¿no? Y hace daño en área también. Así que he puesto a Lux en body. Y si no es coña, no está nada mal probarla y me dejéis en los comentarios que os parece, ¿vale? Y ahora ya vamos con otros dos campeones que sí que son a veces normales. Uno es Vayne, ¿vale? Que Vayne está rota de cojones. Que sería el cuarto campeón que os digo. Y Vayne, mucha gente me dice, ¿cuándo me la pillo y cuándo no? A ver, Vayne en fase de líneas es de los peores a veces porque sufre mucho. Así que es verdad que tiene una voltereta, tiene mucha movilidad, puede empujar al enemigo. Pero aún así en fase de líneas sufre mucho por lo que necesita un support que es muy acorde a ella. Que le ayude mucho, que le ponga escuditos, que le cure. Y esas Vayneas, que la velocidad de movimiento por se. Digamos que con Vayne en early game lo que tienes que hacer es centrarte en farmear, farmear, farmear. En no perder casi minions. Y llega un momento en el que cuando ya tienes dos ítems así, revientas. Pero lo bueno que tiene Vayne sobre todo es que es un personaje ADC hecho contra tanques. Y ya sabéis que el meta de tanques está muy roto. Hice una prueba, además tenéis en mi canal un equipo tanquecito, se llama, ¿vale? Que es una partida agil y estúpida, ¿no? Que hice con subs. En el que dije, vamos a ir todos tanques. Para ver si ir con full tanques renta. Y vimos que es que es así, es que los tanques están muy rotos en el juego. Porque aguantan un huevo y quitan un huevo. Y aún así, y eso que son tanques. ¿Qué pasa con Vayne? Que le hace counter a todos aquellos tanques, ¿no? Del juego, entonces. Y además tiene mucha movilidad. Ya no es solo eso, sino que encima tiene muchos gases, digamos, por así decirlo. El tema de la Q, la voltereta. El tema de la ulti, que junto con la voltereta te puedes llegar a hacer invisible durante bastantes segunditos. Y entonces te puedes posicionar y más de una vez. No solo una vez, sino varias. Digamos, que tiene el acumulativo este, ¿no? Del tema de la W. Luego lo de la pasiva, quieras que no te da bastante velocidad de movimiento. Nadie, es complicado escaparse de Vayne, ¿vale? Porque ya solo con la pasiva y la ulti te termina pillando ahí entre las polteretillas y su puta madre te pilla. Luego te puede llegar incluso a stunear, no solo a empujar con el tema de la E. Digamos que es un campeón muy completo para ser un ADC. Yo al menos de lo que opino la puta, de es que en fase de líneas las pasa putas. Y Vayne sí que es un ADC que tienes que saberlo jugar, ¿vale? Le pasa como Katarina a mí y a su mid. Son campeones que o sabes jugar muy bien o... Vayne aún así, aunque con saberlo jugar bien, renta, ¿vale? Porque el Katarina, o eres el puto amo o es puta mierda. En cambio con Vayne, bueno, con que sepas jugarla así medianamente bien, renta. Pero si sabes jugarla muy bien, creedme que es de los mejores ADCs. Pero vamos, y no es de meta, sino de todos los metas, ¿vale? Porque está bastante rota, está bastante rota y de ahí que se juegue tanto en top también. Pero bueno, vamos a ir ya con el último campeón que se nos alarga la guía y es Draven, ¿vale? ¿Por qué está tan roto Draven? Porque es que es increíble. Esas hostias que te da, macho, que de repente ves que empieza a girar las armas y de repente ves cómo se acerca con la puta adrenalina W en un momento, te da un básico. ¿Ves la daga? ¿Cómo haces? Te mete un hostia y te hace la vida. Y dices, ¿qué cojones, tío? Es una de, ¿what? Es como, tío, me acaba de dar un puto básico, solo un básico, que no le ha costado nada porque estaba la gitaña y de repente ha corrido, me ha dado y se ha vuelto. Me ha dado un básico y me ha quitado más de media vida. Es como, pero qué mierda es esa. Mete muchísimo crítico, tiene muchísimo daño. Y sí que es verdad que Draven, de todos los que he dicho en estos cinco mejores, para mí es más complicado. Tienes que aprender a pillar bien las dagas, bueno, las hachas giratorias y demás. Y por eso mismo es muy predecible a veces porque, claro, como es el enemigo B también, donde va a caer el hacha, tienes que tener mucho cuidado a la hora de moverte con Draven. Pero bueno, para eso está el entrenar con Draven, ¿no? Vas entrenando con él, tal, y llega un momento en el que sabes cómo posicionarte para que el enemigo no te alcance, ¿no? Porque si viene de por medio, pues más o menos. Hay muchos campeones que hacen counter, pero está bastante completo. Además, lo bueno que tiene es que no tiene ningún tipo de salto ni de dash, ¿vale? Pero le pasa como a otros campeones, en plan, a ver, este por ejemplo tiene la W, ¿no? Que te da más de velocidad, movimiento y de ataque, y corres un huevo. Y encima luego la puedes volver a utilizar cada poco tiempo y tal. Llega un momento en el que Draven se puede hacer una máquina a matar. Por eso mismo, si alguna vez os enfrentáis a un Draven, intentad que vuestro jungla joda a ese Draven, intentad joderle la partida y entonces luego ya se queda un poco la mierda. Pero lo malo de Draven es que como se fede en early, que le pasa un poco como a Lucian, ¿no? Como se fede en early, luego revienta. Lo único que en Lucian el early es muy fuerte. Y luego en mid-led game disminuye un poco. En cambio, Draven es al contrario, al principio. Pero llega un momento en el que es bestiarito, sobre todo por el tema de la pasiva. Él va farmeando, va acumulando, va acumulando, y si mata a alguien, pues gana más oro. Y llega un momento en el que se fede a un huevo, ¿vale? Es como una especie de pike que se mata con la ulti y termina dando oro a lo bestia y tal, y termina ganando, pues esto es parecido, ¿no? Pero no tienes que depender de nadie. Digamos que Draven es de estos campeones que si lo sabes jugar es increíble. Y para mí es de los mejores AECs. Y mirad que no me gusta, ¿vale? Draven, no sé por qué, es de los únicos AECs junto con Aphelios que no juego. Pero está rotísima. Está rotísima en meta actual. Yo os aconsejaría jugarlo, sinceramente. Otro campeón que no voy a hablar mucho de él es Aphelios, que os aconsejo jugarlo y tal. Está muy roto. Por mucho nerfeo que le hagan, yo sigo diciendo que está rotillo el cabrón. Lo único que, claro, cuando la gente ve un nerfeo y dice Mira, mierda, un nerfeo, esto es una mierda, ya no lo juego. Sigue estando roto. Las cosas como son, pero bueno. Ahí os dejo ya como último campeón una especie de Aphelios. Porque como os dije, Luke, sé que es un poco troll. Pero es que tiene muy buen winrate y lo estoy viendo bastante, incluso en rank de mod. Pero bueno, Luke sí que depende mucho de qué equipo lleves. Porque si sois todos APEs, pues no renta tanto, ¿vale? Así que nada chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya ayudado. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Muchas gracias por el apoyo con los likes y los comentarios. Compartir mi vídeo. Veros el vídeo entero, hijos de puta. Y bueno, nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Ah, y antes de irme. Tenéis en mi canal, ya sabéis. Lo mejor es Top, lo mejor Junglas y lo mejor es Mid, ¿vale? Subidos ya. Y en breve, después de este vídeo, subiré los mejores support. Y ya tendremos las cinco líneas. Así que nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente. Y ya tendremos las cinco líneas.